¿Qué tal compañeros? Seguimos en piso de Barrecada TV en el Oficionado Popular. Son casi la 10 de la noche, falta un minuto nada más. Después de haber tenido el corte de luz, seguimos en vivo, transmitiendo desde INPA, en que era 10.42.90, así que si quieren pueden venir al estudio, conocer el canal y participar. En este bloque seguimos, recién veíamos un material, un documento muy fuerte, con imágenes del grupo de video de FASIMPAC, la FASIMPAC, el FASIMPAC, el XANON, que narraba el imágenes del asesinato del maestro Fuente Alba en la ruta de Neuquén, ordenado políticamente por el entonces gobernador Sovich. Y bueno, eso fue el 4 de abril de 2007. El 5 de abril de 2007, el MPR de Quebracho hizo una acción de protesto, un escrache contra el local partidario de Sovich. El resultado, a 2010, es que los compañeros fueron presos, en una semana que viene van a enfrentar un juicio, y Sovich, por supuesto, sigue impune, como es la justicia en este país, una justicia para los ricos y los poderosos. Nos acompaña Polines Cano y Fernando Esteche, los dos del MPR de Quebracho, que estuvieron presos 6 meses, hicieron una bola de ámbito de 43 días, lograron finalmente la libertad y esperar el juicio en libertad, pero ahora tienen que nuevamente encarar a la justicia. Son 13 compañeros que van a enfrentar a estos jueces y me parece que les tocaron jueces muy malos también. ¿Cómo no? ¿Cómo están los todos? Bueno, gracias por invitarnos. Estamos acá no solamente para retratar el tema del juicio, sino para reivindicar algo que sucedió ese 5 de abril, el otro día del asesinato social. Viendo ahora el video, me siento cada vez más tranquilo porque creo que fue una reacción curta de argentinas y argentinos ante ese brutal asesinato de un trabajador, un docente, un pobre más, que este sistema asesina. Entonces, lo que fuimos a hacer ahí no fue solamente Quebracho, a una pequeña aclaración, fue una serie de organizaciones que construimos ir a la casa de Busquem, hacer un acto, no nos dejaron, y posteriormente hicimos el crache al local, al suntuoso local de Sovich, en la capital federal. Acuérdense que soy IVA, de calidad de la presidencia de la Nación. Entonces, eso motivó la brutal represión ordenada por el IVA Fernández contra las compañeras y compañeros que hicimos. El resultado de esa cacería que la agarra contra nuestras compañeras y compañeros fue la detención de 14, 13 compañeras y compañeros de ese momento, y bueno, lo llevaron a Marcos Paz, a los compañeros, y después, el 17 de abril, el día que nosotros conmemoramos todos los años, el día del preso político, me entienden de forma bastante irregular por ser cauto en que digo, prácticamente un secuestro, y me llevan, bueno, me entienden a mí, cosa que yo, en mi caso, en ningún momento, como dirigente de Quebracho, que en ningún momento estaba ni clandestino, ni escondido, estaba en mi casa, desarrollando actividades políticas y tratando de construir una solidaridad con el extracto de los compañeros. En el caso de Fernando, peor aún, porque ni siquiera participó en la calle, sin embargo, me tiró en la escala. Esa persecución que se centró en estos compañeros, pero ha tenido un objetivo, desarticular a nuestra organización, deteniendo a los dirigentes de esa organización. Como todos saben, Fernando y el caso mío son miembros de la mesa política de Quebracho. Había otros compañeros también de la mesa política nacional de Quebracho que fueron perseguidos en su momento. Bueno, esta justicia, como todos sabemos, ataca, persigue a los luchadores populares, y entra a los responsables políticos de la masacre que protagonizaron a María Meduquén, como las fuerzas policiales, que le costó la vida a voltear, como también los responsables políticos del asesinato de José Quisartillá, de Aníbal Melón, de nuestros compañeros, de los compañeros de Guadalupe Nuevo. Puedo seguir haciendo una larga lista de compañeras y compañeros Teresa Rodríguez, asesinados por el sistema, nunca han ido al bautillo de los acusados, ni siquiera han pasado por la comisaría. Esa es una justicia que da risa a ella. O sea, los que no han tenido que leer un gran señor candidato a presidencia de la Nación Dominicana. La responsable de haber ordenado junto con otras personas el asesinato de los futbolistas. Es una constante esa, ¿no? El dirigente de la clase política, la llamada clase política, si en el cúnel, los luchadores populares, digamos, tienen que cumplir reglas en prisión, digamos, por cosas prácticamente ridículas o menores. En definitiva, un escrache no fuera nada más fuerte que eso. Un escrache, y ustedes tuvieron una rueda de hambre bastante prolongada para poder salir de libertad. ¿Qué expectativas tienen ahora con el juicio que se avecina desde el próximo marco, no? Sí, el martes 27 vamos a estar ahí en los tribunales de Comodoro Pi. Las expectativas son complicadas. Por un lado, alimentamos esperanzas que se fundan en el acompañamiento de tantos compañeros y en la justeza de nuestro reclamo de lo que vamos a ir a discutir en esos tribunales. Pero, por otro lado, lo que es cierto es que hay algunos elementos objetivos que tienen que ver no solamente con la técnica jurídica de las imputaciones que le hacen a mis compañeros y a mí, sino fundamentalmente tiene que ver con la naturaleza por un lado, del debate que se va a dar en ese tribunal y por otro lado, de los jueces. Me parece que corresponde decir el quién es quién en esa sala. Corresponde decirlo acá, lo vamos a ir a decir. Va a ser lo primero que digamos el 27 cuando nos toque la indagatoria. Por un lado está el juez Gordo, que es el hijo del general de Brigada Gordo, que fue el interventor y vaciador de la empresa Somisa. Por otro lado, este hombre que, como juez de instrucción, recurrentemente y señalado por los organismos de derechos humanos, una y otra vez postergó y imposibilitó y bloqueó de todas las maneras posibles el enjuiciamiento, el procesamiento de genocidas reconocidos. Y después, como juez de Cámara, se recusó, se excusó una y otra vez para no juzgar a personas con las que mantenía relaciones amicales y de parentesco. Bueno, este es uno de los hombres que, con notable desprecio por los combatientes y por los militantes populares, nos va a estar juzgando. Un hombre que es el sindicado por todos los organismos de derechos humanos como uno de los jueces que ha trabado una y otra vez los juicios a los genocidas. Cuando le tocó ser funcionario de un tribunal de familia, no más de Zamora, en un juzgado que estaba a cargo de la jueza Pons, del recurrente de Pellino Pons, fue cuando las abuelas de Plaza de Mayo en ese tribunal de familia de Lomas de Zamora le dijeron que existía la protección inegal de bebés y que ni suelen con que les iban a devolver los bebés porque esos bebés eran hijos de asesinos y los asesinos de la familia y los asesinos no tenían derecho a la crianza. Eso era en un estado judicial en plena dictadura donde este hombre se hacía como funcionario de segundo grado.